Su nombre es Jehová, el fuerte y valiente león de Judá Alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel Alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel Su nombre es Jehová, el fuerte y valiente león de Judá Su nombre es Jehová, el fuerte y valiente león de Judá Y a su nombre, obedece el poderoso Alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel Alabamos, exaltamos hoy al santo de Israel Su nombre es Jehová, el fuerte y valiente león de Judá El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha unido para libertad El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha unido para libertad Las cadenas se han rotado, los esfuerzos serán sanos Que el cautivo sea libre, y juntos cantaremos que Cristo nos ha hecho libres El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha unido para libertad Y a su nombre es Jehová, el fuerte y valiente león de Judá Y a su nombre es Jehová, el fuerte y valiente león de Judá Verdá El Espíritu de Dios está sobre mí, yo no quiero Y a su nombre es Jehová, el fuerte y valiente león de Judá Y salen y alabanza, en las manos, oiga qué lindo, te contaré, yo lo adoré, nombre Señor, se mueve la mano de Dios, en tu palabra viva, se mueve la mano de Dios, en tu palabra viva, se mueve, Señor, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, y se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios, vamos a la mano, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Dirá tu amor, nos amamos el poder, que seamos de los hijos de Dios Dirá tu amor, nos amamos el poder, que seamos de los hijos de Dios Conexió el lujo, porque a él tampoco le conoció Conexió el lujo y oloró, porque a él tampoco le conoció Todos con nombre de poder, con nombre de poder, con nombre de poder Todos con nombre de poder, con nombre de poder ¡Qué fuerte estás creciendo! ¡Glorias más que más! Conexió el lujo y oloró, porque a él tampoco le conoció Conexió el lujo y oloró, porque a él tampoco le conoció Conexió el lujo y oloró, porque a él tampoco le conoció Conexió el lujo y oloró, porque a él tampoco le conoció Conexió el lujo y oloró, porque a él tampoco le conoció Conexió el lujo y oloró, porque a él tampoco le conoció Conexió el lujo y oloró, porque a él no 95% de la tierra Tú eres tu Señor, el hijo de Dios, porque tú eres Señor, el hijo de Dios. Lo que me encanta no, rompa mi copa, rompa mi vida, y habla de nuevo. Lo que me encanta no, Señor, rompa tu de mi copa, rompa mi vida, y habla de nuevo, y de su nombre, y la dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar, y la dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar, solamente a la gente. Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé. Solamente alábalé, solamente alábalé, con mejor razón. ya llego llena mi vida, llena mi ser llena mi alma y llena el poder llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma y llena el poder Esquícito libido 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 No, 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 si tú te apoderas de todo mi ser Con toda mi alma se lo haré Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Yo te amaré, yo te amaré Yo siento vacío sobre mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo siento vacío sobre mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Señor, quiero que andas en mis pies Como las alzas que no tengo un poder En nueva lengua quiero hablar y como señal Que soy al tiempo en el pueblo de todos Quiero volverte y enamorarte solo a ti Como se adora el espíritu en verdad Yo la llamo más, yo la llamo Señor, yo la llamo, yo la llamo Tu poder es el hijo que se adora aquí Es un grito a mi hijo que se adora aquí Es un grito a mi hijo que se adora aquí Es un grito a mi hijo que se adora aquí Pero en el sentido Y a su nombre ¡Gloria! Paseate Nazareno, Nazareno Paseate Paseate Nazareno, Nazareno Paseate Paseate de esta iglesia Y llena la con poder Paseate de esta iglesia Y llena la con poder Esperemos santo bien Y llena mi vida Queremos poner en el cielo Queremos poner en el cielo Queremos poner en el Dios Espíritu santo bien Y llena mi vida ahora Queremos poner en el cielo Queremos poner en el Dios Queremos poner en el cielo Queremos poder de dos, si hay poder Hay poder, hay poder Hay poder, poder, poder para sanar Poder, poder para libertar Poder, poder para sanar Poder, poder para libertar Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora Ahora, ahora, comienza a tocar ahora Ahora, ahora, comienza a tocar ahora No vine a buscar Fuego en el altar No vine a buscar Fuego en el altar El fuego santo del altar Fuego santo del altar El fuego santo del altar El fuego santo del altar Y se me dejó Se derramó, y se derramó Yo tengo una petición delante de Dios del cielo Yo tengo una petición delante de Dios del cielo Que me eres como el Icero Yo tengo una petición delante de Dios del cielo Yo tengo una petición delante de Dios del cielo Yo tengo una petición delante de Dios del cielo Yo tengo una petición delante de Dios del cielo Yo tengo una petición delante de Dios del cielo Yo tengo una petición delante de Dios del cielo Yo tengo una petición delante de Dios del cielo Y te adorará, Y te adorará, y te adorará. Aleluyasé, 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 aleluyasé. Por el día columna de nube, por el día columna de nube. De día y de noche De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Y siéntelo como fuego Siéntelo como fuego Como llama y como fuego De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Él cojo una limón que me ría Más Pedro nada tenía Más Pedro nada tenía Y en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El cojo se levantó Y todos le daban la gloria a Dios Y todos le daban la gloria a Dios Cuando el pueblo de Señor Alaba a Dios Albo de la sucia de la iglesia Cuando el pueblo de Señor Alaba a Dios Alaba a Dios Albo de la sucia de la iglesia Y se siente la bendición Aquí se siente la gloria a Dios Aquí se siente la gloria a Dios Yo siento el pueblo del espíritu Y nos cantan Yo siento el pueblo del espíritu Y nos cantan Yo siento el gozo Y nos cantan Yo siento el amor Y yo es de la Yo siento el gozo Y nos cantan Siento el amor que Dios me da Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate de todo mi ser Y a su nombre, a su nombre Gloria, Gloria Oh, vamos, sigue adorando a Dios en esta hora Sigue adorando a Dios en esta hora Oh, vamos, alábalo Alábalo, iglesia, alábalo Porque Él esté en este lugar Oh, poderoso Oh, tú eres poderoso, Dios, aleluya Vamos, alábalo, iglesia, alábalo Oh, si hay alguien digno de gloria Es aquel que está sentado en el trono Si hay alguien digno de gloria Es aquel que venció A cual se le dijeron unas palabras Y le dijeron, y aquí, el león de la tribu de Judá Él quedaba vencido Él dice que estaba como un cordero inmolado Y nos oigan Los veinticuatro ancianos Los veinticuatro ancianos dijeron estas palabras Por su sangre nos ha redimido para nuestro Dios De todo linaje De todo linaje De todo pueblo Y de toda nación Un día estaremos con vestiduras blancas Delante de aquel que nos amó Delante de aquel que nos compró Por su sangre nos ha redimido Por su sangre nos ha redimido Por su sangre nos ha redimido Para nuestro Dios De todo linaje De todo linaje Pueblo, lengua Y nación Nos han hecho reyes Y sacerdotes Por su sangre nos ha redimido Por su sangre nos ha redimido Para nuestro Dios Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Gloria al Cordero de Dios Gloria, adorá al camino y venerá, adorá Él lo salvísimo, al exceso, cordero de Dios Él es el cordero Y Juan cuando lo vio venir dijo He aquí el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo He aquí el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y llama a la gente Él es el que venció iglesia, Él es el que venció y por su sangre Un día estaremos dándole gloria al cordero santo Oh, solo adoro a Dios unos minutos más Yo no le voy a decir que Dios va a cañar a sus ángeles Pero si en esta hora su alabanza y mi alabanza se puede unir a esa adoración celestial Oh, los ángeles, arcángeles, serapines y querubines alaban Alaban sin cesar y dicen santo, santo, santo Santo es el Señor Dios todopoderoso El que es, el que es y el que ha de venir Diga conmigo entonces George El que es, el que es, el que está en annoy A una lluvia hermosa Sublima y tan gloriosa Que no habrá otra igual Descubre del culero De Cristo con su iglesia De los pentes se acercan Yo de esto quiero estar Si se la puede regalo conmigo Aleluya 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 Una pieza hermosa Sublime y tan gloriosa No se compara nada de este mundo Que no habrá otra paz Escóndase el cordero Y entrando va la novia Tomada del brazo del Espíritu Santo ¿Quién es esta? Dice el libro de cantares que sube Recostada sobre su amado y naranja Un día entraremos por la patria celestial Tomada del Espíritu Santo Dice la gloria Dijo Cristo para presentármelo a mí mismo Como una esposa sin mancha Como una esposa que no tuviese mancha ni arruga Por eso guárdate iglesia, guárdate Muy pronto son la boda del cordero No lo llamáis o que no En tala y a la mamá más túngala Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya Yo quiero finalizar con un canto nada más, oh poderoso Jesús, oh poderoso Jesús, él está en medio de su pueblo y les vale la pena servir a Dios. Y finalizo con este canto, dice la Biblia que los cobardes estarán fuera, a veces quizás al desierto el proceso, muchas veces nos hace pensar y decir yo ya no puedo, yo ya no puedo seguir avanzando. Pero hoy Dios te dice nunca se te ocurra darte por vencido, sabe el mismo que Jesucristo cuando tuvo un temor dice que él oró más intensamente porque su alma estaba angustiada hasta la muerte. Pero ahí cuando él estaba de rodillas bajo un ángel del cielo para fortalecerle, es que cuando tú estás de rodillas viene la gloriosa presencia del Espíritu Santo y te dice no te vas porque yo estoy contigo. Amén. Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Amén. 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 Hermano, no llores, ni te desanimes, que resistir al diablo y estar de gloria a Dios. Sería tan posible olvidarlo todo, darte por vencido, hoy darle la espalda y ser un guarde. Pero no hagas eso, sigue hacia adelante, que con Jesucristo tú saldrás triunfante. Es lo que yo hice, cuando estuve triste, vine a ver los días, me he postrado sus pies y le pedí llorando. Me dio fortaleza y poder de verlo alto.